Entonces, nos va a hablar un poco de todo esto que ha ocurrido, que especialmente fue una revolución el año pasado, que el COVID, como siempre he dicho, dentro de lo malo, nos metió el acelerador y eliminó, derribó barreras digitales. Y ahora todos tenemos acceso a una cantidad de beneficios desde este punto de vista. Julio, adelante. Bueno, gracias Miguel. Para terminar lo de Touch Bear, el objetivo es crear un billón de portadores de antorcha. Eso no quiere decir un billón de buzos, es un objetivo grande, pero todos lo podemos hacer. La idea es concientizar a todas las personas que están en nuestro entorno de que todo lo que hacemos termine impactando a los océanos y que lo que impacta a los océanos termine impactándonos a nosotros. Es algo que está totalmente conectado. Así que, básicamente es concientizar a todas las personas de que cada acción impacta el océano y el océano impacta la vida del planeta. Bueno, la revolución digital de Paddy. Sí, pues el proceso digital de Paddy no es nuevo. El proceso digital de Paddy viene desde hace muchísimos años. Estamos hablando incluso del 2006, cuando sale el primer producto e-learning de Paddy como una proyección a futuro en aquel entonces. Obviamente, el COVID acelera el proceso de mejoría y pone esto en primera plana porque si Mahoma no va a la montaña, la montaña tiene que ir a Mahoma, básicamente con las fronteras cerradas y siendo una compañía que hace presencia en 186 países, la disponibilidad de los productos digitales era una necesidad. Así que, hoy en día, si no contamos los videos, tenemos más de 21 productos de cursos disponibles en más de 16 lenguas, cada uno de ellas en formato digital. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Si quieren, colocamos la próxima lámina, por favor. Videos digitales y toda una nueva plataforma con aplicativos nuevos que sigue evolucionando. Es bastante vivo y recién me acaban de avisar que se corrigió un error que descubrimos hace dos semanas. Si hay alguien trabajando en Paddy, definitivamente son los chicos de desarrollo de productos que hoy ya no son más una compañía externa, son personal que trabaja en Paddy directamente. Así que el desarrollo de los productos se hace directamente a través de Paddy. Pero en resumen, lo que quisimos hacer es crear un lenguaje de programación sencillo que puede utilizarse incluso en la isla de Pascua, en San Andrés o en cualquier isla, en donde el consumo de internet esté seccionado y se pueda, con una conexión 3G más o menos mediocre, poder tener acceso a los diferentes productos. Este fue el objetivo con el que parte la nueva creación de las plataformas a finales del 2019 y obviamente con el COVID todo esto se acelera. Hoy en día tenemos aplicativos móviles y la oportunidad de también, si no quiero descargar el aplicativo, entrar a través de un buscador y que este buscador no solamente me funcione en un computador, sino que también me funcione directamente en un dispositivo móvil. O sea, todo va a ser móvil friendly independientemente si lo utilizo o no a través del aplicativo. Con eso, pues obviamente vinieron un montón de cambios y vino cambios en el ProSite, vino cambios también en el Shopping Car, todo lo que está relacionado en lo que nosotros llamamos el sistema o la ecoesfera de PADI o el sistema viviente de PADI de la parte digital. Si vamos a la próxima lámina, por favor. Para nosotros en Sudamérica específicamente, esto es exclusivo para algunos países, vamos a tener varias versiones de los productos digitales. En general existe una sola versión que es el Producto e-Learning, pero para Sudamérica por cuestiones económicas y entendiendo la realidad de nuestros países y de la conectividad a internet, se crea una versión no video del curso de Open, del curso avanzado, del curso de rescate, de algunas de las especialidades, por ejemplo, Aire Enriquecido lo tiene también. Entonces, no solamente que está todos estos productos que ustedes pueden ver acá, que están en español y en las lenguas principales, sino que también, en adición a esto, estos productos tienen una segunda versión para los mercados latinos de algunos pequeños países de Asia, en donde bien sea por conectividad o bien sea por cuestiones de costo, las personas o los profesionales pueden acceder a un producto que pesa un poco menos porque no tiene videos y que aún así puede brindar toda la experiencia digital de PADI. Nosotros tenemos números que indican que el material impreso no va a desaparecer por la próxima década. La gente va a seguir queriendo material impreso. Sin embargo, cuando analizamos la demografía de las personas que hoy en día toman cursos de buceo, son personas que se encuentran en un rango de edad más o menos entre 20 y 35 años. Y esas personas tienen implantada en la mano el teléfono, no lo sueltan jamás, para nada, ¿sí? Y necesitan accesibilidad a los productos de manera inmediata, las respuestas de manera inmediata. Son las personas que algunos llaman millennials. Entonces, el acceso a los productos digitales responde o da respuesta a esta necesidad de esta generación que hoy en día bucea, que te llaman por teléfono, te escriben por WhatsApp y te dicen quiero comenzar mi curso y necesitan comenzar el curso de manera inmediata. No tienen la oportunidad de esperar de que un libro llegue a su domicilio, bien sea que se encuentra en una ciudad y va a otra ciudad, o que se encuentra en un país y va a otro país. Voy a hacer un pequeño... Sí, adelante. No, que simplemente para los especialmente los que son profesionales, compartir mi experiencia. Personalmente, para mí, todo el desarrollo de la plataforma digital y los productos e-learning me han ayudado, pero profundamente. El tema de inmediatez, el tema de simplemente decirle a alguien, dame un adelanto, dame el pago inicial y enseguida le mando un código. El tema de poder incluso hacer clases por Zoom perfectamente. El tema de llevar todos los knowledge review, todos los exámenes directamente dentro del sistema y que yo como centro de buceo bajo un e-record es absolutamente maravilloso. Me ha quitado papeleo, me ha hecho mucho más inmediato. No me ha sustituido como centro de buceo, como instructor, simplemente ha sido ahora una herramienta que me ayudó a potenciar mi negocio. Así es, y básicamente no se busca sustituir de ninguna manera nunca al instructor o al centro de buceo. Lo que buscamos con los productos digitales, aparte de la inmediatez, aparte de que en términos del consumidor voy a tener un producto de por vida que va a estar actualizado. Si mañana tengo un producto impreso y sale una fe de rata de la página 12, básicamente lo máximo que puedo hacer es imprimirla y colocarla allí. En el caso de los productos digitales se actualizan de manera automática. Estos nuevos productos que dan una mejor experiencia para el usuario y una mayor protección y experiencia para el instructor, también están diseñados para que el alumno sí o sí tenga que tener ese contacto con el instructor, sí o sí tenga que tener ese contacto con la tienda. Finalmente, nadie aprende a bailar viendo un video en YouTube. Un poco lo mismo que sucede con el buceo. Todos tenemos que aprender a bucear estando en el agua. Antes de pasar a la página, a la lámina que viene, quería hacer un énfasis. Acá vemos una lista a mano izquierda de la pantalla. Todos estos que están listados acá, excepto el que dice Dive Master, están en español, están en al menos 16 lenguas. Más productos se van a ir sumando, obviamente, a la galería. La idea es que el 100% de la biblioteca PADI esté en formato digital, en al menos las 16 lenguas principales. Obviamente, esto se anuncia a través de los Member Forum, que por cierto, abro la invitación. El día 22 de este mes vamos a tener el primer Member Forum para Sudamérica en habla hispana. Los que no estén en Sudamérica y quieran participar, es el mismo Member Forum para todo el planeta. Simplemente acá se trata uno que otro tema específico. Les estaré mandando la invitación por los canales regulares. Un elemento, Julio, antes de que pase, que también es algo interesante de la plataforma digital, es una obligación de todos los profesionales proveer materiales originales. Entonces, usted como alumno tiene que exigir, ya entonces no sirve esto de hacer fotocopias, lo cual es ilegal, sino que ahora es mucho más fácil proveer el material original inmediatamente a los alumnos. Así es, así es. Bueno, acá como pueden ver, ven una comparación entre lo que sería la plataforma del aplicativo móvil, lo que ven dentro del teléfono es el aplicativo móvil descargado, y lo que sería el buscador o el browser. Ahí, como ven, dice, hola Miguel, esto es un perfil de alumno, no es un perfil de profesional. Y si se pueden ver, el lenguaje de programación es exactamente el mismo. Los alumnos pueden intercambiar entre un dispositivo al otro, se va a seguir guardando el progreso. Digamos, yo estaba en el metro y decidí hacer una parte de mi repaso de conocimiento como alumno. Llegué a la casa y luego el sábado quise hacer otra parte en el computador. Están totalmente conectadas, que es algo bastante novedoso y útil para las personas que sabemos siempre están trabajando en multiherramientas. Y un cambio importante que se genera en el 2020 es que todos los productos tienen los idiomas a la carta. ¿Qué significa eso? Si un producto está disponible en 20 lenguas, el alumno tiene acceso a esas 20 lenguas. En el pasado, el instructor escogía en qué idioma el alumno iba a utilizar el producto y eso se quedaba de manera estática. Ahora, si un alumno quiere ver una parte en inglés, la otra en español, pues perfecto. Todavía no hemos incluido el chileno, pero pudiera hacer algo en estudio para que haga una parte en lenguas maternas. ¿Ok? Entonces, el lenguaje de programación va a ser exactamente igual, bastante ligero, bastante fácil de entender, bastante explicativo. Para los profesionales, una recomendación, chicos, hoy en día todos los renovados tienen acceso al 100% de los productos digitales disponibles. Con su renovación, eso vino. Mi recomendación, métanse en alguno de los cursos, hagan el curso como que si ustedes fueran un alumno, para que puedan vivir toda la experiencia de cómo funciona la plataforma. Todos los días, aunque ustedes no lo crean, nos llegan cientos de correos electrónicos preguntándonos, pero ¿cómo cambio el idioma? Aunque lo vean ahí de primero, es lo primero que se ve ahí. ¿Ok? Y se supone que, imagínense, un alumno preguntándole a ustedes, ustedes teniéndole que preguntar a Paddy, Paddy, teniéndole que responder a ustedes, ustedes teniéndole que responder al alumno, se pierde la inmediatez, que es lo que estamos buscando con estos productos. Tómense la oportunidad y revisen los productos para que se hagan más o menos de una idea de cómo funcionan, porque todos tienen la misma programación y eso es lo que queremos buscar, que en estructura todos los productos sean similares. Adicional a eso, si pasamos a la próxima lámina, y esto iba a ser lanzado en noviembre, en plena pandemia, para ayudar a los centros, se crea un aplicativo que se llama Paddy Adventure. ¿Qué es Paddy Adventure? Paddy Adventure es un aplicativo en donde los centros de buceo pueden anunciar sus productos, ¿ok? Como cursos, como Foam Dive o buceos de paseo, y cualquier alumno, cualquier persona que tenga este aplicativo puede ver estos productos y puede hacer el booking directamente a través del aplicativo, incluso pagar en moneda local a través del aplicativo. Si yo en este momento me encuentro en Colombia, abriera el aplicativo, todos los precios del aplicativo van a aparecer en pesos colombianos. Si yo abriera ese aplicativo en Chile, inmediatamente todos los precios aparecerían en pesos chilenos. Y el alumno o la persona hace esta reserva y hace este pago en su moneda local. No necesita un instrumento financiero extranjero para poder hacer esto. Al centro de buceo, si hablamos de los cursos, digamos yo anuncio un curso de Open y una persona compra el curso de Open por ahí, al centro de buceo solamente se le recarga el porcentaje de la tarjeta de crédito, que es bastante estándar, de 4.5%. Entonces esto se crea como una herramienta para los centros de buceo, sabiendo que estamos en la pandemia, que a veces acceder al e-commerce no es fácil para que todos tengan acceso inmediato al e-commerce a poder hacer negocio. Y para los usuarios, para tener inmediatez, para poderse planificar y decir, bueno, estoy en los moyes que hay hoy por acá en los moyes y poder inmediatamente tener acceso a las ofertas disponibles que estén cerca de su área y poder hacer eso de manera inmediata sin necesidad de tener que meterse, buscar un WhatsApp, hablar con el dueño de una tienda. Lo va a ver ahí con el respaldo, obviamente, de la marca PAD. Vamos a la próxima lámina. Otra cosa que cambió, y esto es exclusivo para Sudamérica, en el continente americano solamente Sudamérica lo tiene, es que hicimos la migración el año pasado, el 15 de septiembre del año pasado, a que todos los certificados son electrónicos. Esto es un producto pago o la concepción del producto e-car es un pago en Estados Unidos, en Canadá, en México, Centroamérica, el Caribe, la gente paga por tener un e-car. Lo que nosotros logramos para Sudamérica es que el e-car se convirtiera en el producto default, en el producto que obtienen todas las personas, no solamente los profesionales como era en el pasado, y que si las personas quieren plástico, entonces paguen por el plástico. ¿Ok? De este plástico que se paga en Sudamérica, aparte del costo que es bastante bajo, todo esto, entonces va al presupuesto del Project Aware y al presupuesto del pilar de comunidad, para que se pueda retornar nuevamente a la región, como una ayuda a la región, estos aportes. Obviamente, no es lo que más se da, desde que las personas están recibiendo los e-car, ha desaparecido la demanda de las certificaciones plásticas, y esto trae un montón de beneficios. Obviamente, se acabaron las falsificaciones, que lastimosamente se da mucho en Latinoamérica, por ahí el instructor se metió un PDF y creaba un falso recibo de precertificación, y luego el alumno, cuatro o cinco meses después, no encontraba al instructor contactada para y esto era falso, lastimosamente. Esto se acabó porque es inmediato, la persona termina el curso, recibe su certificación de manera inmediata. Obviamente, es mucho más amigable con el ambiente, y lo otro es que tiene una cantidad de beneficios en términos de inmediatez, lo puedo descargar, lo puedo tener directamente en mi teléfono. Hoy en día, los centros museos tienen acceso a leer un QR y saber si su certificación es verdadera o falsa. Entonces, todo esto suma dentro de la migración digital que estamos teniendo en Sudamérica específicamente, que ya el día de hoy, datos que vamos a hablar luego en el Member Forum, está alcanzando el 62% de todo lo que se hace en Sudamérica con respecto a materiales y a certificaciones, ya un 62% es totalmente digital. Así que, si hago un pequeño resumen, tenemos un aplicativo para entrenamiento o lo utilizo a través de un buscador normal. Tenemos el aplicativo de Paddy Adventure para que los alumnos o los busos puedan encontrar en dónde bucear de manera más fácil y las tiendas puedan ofrecer sin costo sus cursos allí y con costo de algunas otras cosas. Tenemos el aplicativo de Paddy que se renovó y se va a seguir renovando, en donde está la bitácora, en donde están los e-cars que puedo descargar, utilizar con o sin conexión. Y tenemos adicional a eso también, ¿ok? El aplicativo de Project Aware, que ya tiene un poco de tiempo andando, que es básicamente un aplicativo con la única objetivo de ayudar a la concientización y a la conservación. Entonces, el aplicativo de Project Aware sirve, si queremos hacer un resumen rápido, como un sitio en donde cada vez que yo use, yo puedo hacer una pequeña encuesta o levantar, si es que recogí basura, el estado del sitio. Y esto, a su vez, alimenta no solamente la base de datos que maneja Project Aware, sino que, como ustedes vieron, estamos conectados con diferentes organizaciones de conservación. Por ejemplo, la Organización Leonardo DiCaprio, la MMF, muchísima conservación internacional. Todos estos datos también son compartidos con ellos, y en algunas ocasiones se han logrado grandes cambios solamente por estos datos. Un ejemplo son las Islas Bahías, en Honduras, en donde ya hace tres años se logró prohibir la utilización de pitillos, popotes, sorbetes, pajillas, como le dicen allá, bombillas. O sea, la cosita con la que se chupa la gaseosa. La bebida. La bebida, ¿ok? Y eso fue gracias a que pudimos levantar en estadísticas de que era una de las cosas que más se encontraba bajo los fondos. Obviamente, con toda esta migración digital, entonces viene una ayuda para marketing digital. Hemos creado un centro de recursos de marketing digital específico en todos los idiomas, para que cada una de las personas pueda ayudar a esta migración. Hoy bien sabemos que las redes sociales son el sitio en donde hay mayor rentabilidad para hacer marketing, son el mejor sitio para contactar con cada uno de nuestros clientes o para contactar entre nosotros, los buzos, la comunidad de buceo. Hoy en día se mueve a través de las redes sociales. Así que Padi, entonces, ha hecho un esfuerzo enorme. Esto ya está disponible en generar unos kits de marketing para instructores, para tiendas, en donde a través de estas herramientas pueden comunicar lo que es la experiencia a los buzos. Los buzos, a su vez, pueden obtener esta información creada por profesionales que desarrollan imágenes gráficas para que el mensaje quede claro. Si vamos a hablar de los portadores de antorcha o si vamos a hablar de un curso en particular, todo esto tiene acceso a los profesionales hoy en día. Que, nuevamente, no solamente es un beneficio para los profesionales, es un beneficio para la comunidad de buceo, porque uno de los objetivos que tenemos este año es ayudar a recuperar la comunidad de buceo, ayudar a recuperar los puestos de trabajo que se perdieron durante el primer año de la pandemia. Y todas estas herramientas están alineadas con nuestra plataforma digital, con lo que el mundo necesita, con las nuevas realidades, que es el buceo local, que ahí lo vemos en una de las pantallas a mano derecha. ¿Ok? Entonces, hemos sido consecuentes en la creación de todo este material, consecuentes en la creación de toda esta migración a la plataforma digital, no solamente por responsabilidad y por necesidad, sino porque hemos sido pioneros y tenemos la responsabilidad de seguir siendo. Julio, ¿dónde especialmente los profesionales pueden acceder a todos estos recursos? Mira, esto es fácil, como el objetivo de Paddy en los cuatro pilares es ayudar a recuperar a la industria del buceo, estos recursos de Paddy, de marketing, los hemos dejado libres para cualquier persona. Así que simplemente hay que colocar en cualquier buscador en Google, recursos de marketing de Paddy, eso los va a llevar a la página de paddy.com directamente, si lo escriben en español, pues les descargarán español, si lo escriben en otro idioma, en otro idioma, y de ahí, haciendo clic, simplemente se van a un Dropbox, en donde cualquier persona va a tener acceso a esto. No queremos ser egoístas, insisto, tenemos el compromiso de ser los que ayudan a recuperar la industria del buceo, así que dejamos esto abierto para cada uno. Obviamente la gran mayoría están brandeados con Paddy, pero están abiertos y disponibles para todos. Perfecto. Para cerrar esta sección, quiero compartir un video dentro de todo este esfuerzo que se ha hecho, que era el de motivar a los buzos a visitar su centro de buceo post-pandemia. Aquí se los pongo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pregunta a la línea de aprendizaje. ¡Gracias! 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 Te lo reconozco por los zapatos nuevos sitios. ¡Gracias! 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 O reconozco por nuestro viaje a nuestro気o, a la veneestinación, ¡Gracias! ¡Gracias! No necesitas para irme a mucho más longe de la palle de agua, de agua, de la浜ciación y de acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El año pasado hubiese sido un año de aquebrarnos por completo y de alguna manera siempre nos han apoyado haciendo cursos. Yo tengo una fila de cursos esperando para ir al mar, pero eso nos ha permitido mantenernos. Entonces, personalmente de mi parte, yo creo que en nombre de toda la comunidad de profesionales les agradecemos profundamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!